Evangelio de hoy, por mi diario familiar En el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, versículos del 27 al 38, Jesús nos desafía Con una enseñanza poderosa, amar a nuestros enemigos, hacer el bien a los que nos odian Bendecir a quienes nos maldicen y orar por aquellos que nos maltratan Nos invita a vivir de una manera que rompe con la lógica del mundo, respondiendo el mal con bien Y siendo generosos y compasivos, incluso con aquellos que no lo merecen Este pasaje también nos recuerda la regla de oro Traten a los demás como quieren que ellos los traten Este Evangelio tocó mi vida en un momento en el que me costaba mucho perdonar a alguien que me había hecho daño Tenía un gran resentimiento y cada vez que pensaba en lo ocurrido Sentía que no podía liberarme de esos sentimientos Leer este pasaje me confrontó, ya que Jesús no solo pide que perdonemos Sino que vayamos más allá, que amemos a nuestros enemigos Al principio me pareció una tarea imposible Sin embargo, decidí tomar pequeños pasos, comenzando por orar por esa persona Cada vez que lo hacía, sentía que Dios iba sanando lentamente mi corazón A lo largo del tiempo, fui aprendiendo que el amor y el perdón No solo benefician a la otra persona, sino que también me liberan a mí de la amargura Esta experiencia me ayudó a ver como El llamado de Jesús a amar a los enemigos No es solo una enseñanza radical, sino una verdadera vía de sanación y libertad Para nuestras propias vidas Te invito a escuchar la reflexión sobre el Evangelio Este pasaje desafía nuestras nociones de justicia Y nos invita a amar de una manera que refleja el corazón de Dios ¿Hay personas en tu vida que te han hecho daño y a quienes te cuesta perdonar? Jesús nos llama a responder al mal con bien A perdonar y a bendecir incluso a aquellos que nos han herido Ven y reflexiona conmigo sobre cómo este Evangelio Puede transformar nuestras relaciones y nuestras vidas Llevándonos a un amor más profundo El amor que Dios nos ha mostrado Que esta reflexión nos inspire A vivir según la compasión y la generosidad que Jesús nos enseña Empecemos De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios capítulo 8 Hermanos El conocimiento en grie Mientras que el amor edifica Si alguno cree conocer algo Eso significa que aún no conoce como el debido Si alguno ama a Dios Ese tal es conocido por él Sobre el hecho de comer lo sacrificado a los ídolos Sabemos que en el mundo Un ídolo no es nada O que no hay más Dios que uno Pues aunque están los que son dioses en el cielo y en la tierra De manera que resultan numerosos los dioses y numerosos los señores Para nosotros no hay más que un Dios El Padre De quien procede todo y para el cual somos nosotros Sin embargo no todos tienen este conocimiento Algunos acostumbrados a la idolatría hasta hace poco Comen pensando que la carne está consagrada al ídolo Y como su conciencia está insegura Se mancha Así por tu conocimiento se pierde el inseguro Un hermano por quien Cristo murió Al parecer de esa manera contra los hermanos Turbando su conciencia insegura Pecáis contra Cristo Por eso Si por una cuestión de alimentos peligra un hermano mío Nunca volveré a comer carne Para no ponerlo en peligro Palabra de Dios Te alabamos Señor Salmo 138 Guíame Señor Por el camino eterno Señor Tú me sondeas y me conoces Me conoces cuando me siento o me levanto De lejos penetras mis pensamientos Distingues mi camino y mi descanso Todas mis sendas te son familiares Guíame Señor por el camino eterno Tú has creado mis entrañas Me has tejido en el seno materno Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente Porque son admirables tus obras Guíame Señor por el camino eterno Sondeame oh Dios Y conoce mi corazón Ponme a prueba y conoce mis sentimientos Mira si mi camino se desvía Guíame por el camino eterno Guíame Señor por el camino eterno Del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo del 27 al 38 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos A vosotros los que me escucháis os digo Amad a vuestro enemigo Haced del bien a los que os odian Bendecid a los que os maldicen Orad por los que os calumnian El que te pegue en una mejilla Preséntale la otra Al que te quite la capa No le impidas que tome también la túnica A quien te pide Dale Al que se lleve lo tuyo No se lo reclames Tratad a los demás como queréis Que ellos os traten Pues Si amáis a los que os aman ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores aman A los que los aman Y si hacéis bien solo a los que os hacen bien ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar ¿Qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores Con intención de cobrárselo Por el contrario Amad a vuestros enemigos Haced del bien y prestad sin esperar nada Será grande vuestra recompensa Y seréis hijos del Altísimo Porque él es bueno Con los malvados y desagradecidos Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso No juzguéis y no seréis juzgados No condenéis y no seréis condenados Perdonad y seréis perdonados Perdonad y seréis perdonados Zad y Seol dará Os verterán una medida generosa Colmada, remesida, rebosante Pues con la medida con que midieréis Seol medirá a vosotros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Reflexión del Evangelio de hoy Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo Hoy en el Evangelio El Señor nos pide por dos veces que amemos a los enemigos Y seguidamente da tres concreciones positivas De este mandato Haced bien a los que os odien Bendecid a los que os maldigan Rogad por los que os difamen Es un mandato que parece difícil de cumplir ¿Cómo podemos amar a quienes no nos aman? Es más ¿Cómo podemos amar a quienes sabemos cierto que nos quieren mal? Llegar a amar de este modo es un don de Dios Pero es preciso que estemos abiertos a Él Bien mirado Armar a los enemigos es lo más sabio humanamente hablando El enemigo amado se verá desarmado Amarlo puede ser la condición de posibilidad Para que deje de ser enemigo En la misma línea Jesús continúa diciendo Al que te hiera en una mejilla Preséntale también la otra Podría parecer un exceso de mansedumbre Ahora bien ¿Qué hizo Jesús al ser abofeteado en su pasión? Ciertamente no contraatacó Pero respondió con una firmeza tal Llena de caridad Que debió hacer reflexionar aquel siervo airado Si he hablado mal Dí en qué Pero si he hablado como es debido ¿Por qué me pegas? En todas las religiones Hay una máxima de oro No hagas a nadie Lo que no quieres que te hagan a ti Jesús es el único Que la formula en positivo Lo que queráis que os hagan los hombres Hacedselo vosotros igualmente Esta regla de oro Es el fundamento de toda la moral Comentando este versículo Nos alecciona San Juan Crisóstomo Todavía hay más Porque Jesús no dijo únicamente Desea todo bien para los demás Sino haced el bien a los demás Por eso la máxima de oro propuesta por Jesús No se puede quedar en un mero deseo Sino que debe traducirse en obras Escuchar el Evangelio todos los días Es abrir tu corazón a la sabiduría Paz y guía que solo la palabra de Dios puede ofrecer Cada día trae nuevos desafíos Pero también nuevas oportunidades Para crecer en fe y amor El Evangelio es nuestra luz En medio de la oscuridad Nuestra fortaleza en la debilidad Y el recordatorio de que Dios camina Con nosotros en cada paso Te invito a escuchar el Evangelio diariamente Y dejar que transforme tu vida Llenándola de esperanza y propósito Comparte esta bendición con nosotros Porque nunca sabes Quien puede necesitar una palabra de aliento Una verdad que dé sentido O un mensaje que cambie su vida Juntos podemos difundir El amor y la gracia de Dios Llenándola de esperanza y propósito Llenándola de esperanza y propósito